Hola, bienvenidos al año escolar 2020-2021. Soy la señora Shaw y soy una de las consejeras escolares. Este año trabajaré con los estudiantes de doceavo grado, cuyos apellidos comiencen con las letras P, Q, R, S. Al igual que trabajaré con los estudiantes del idioma inglés de los cuatro grados. Debido a que no podrán venir a mi oficina este otoño, la mejor manera de contactarme es a través de mi correo electrónico. Envíenme un correo electrónico a Repito. E-S-H-A-W arroba N-A-S-D punto K-12 punto P-A punto U-S O pueden dejarme un mensaje de voz al teléfono 610-630-5080. Repito. 610-630-5080 a la extensión 6. Razones importantes para contactarme en este otoño son dudas sobre su horario, sobre sus calificaciones, sobre sus clases en línea, cómo está resultando el aprendizaje virtual bien y mal, preocupaciones sobre la comunicación con sus profesores, preocupaciones relacionadas con sus amigos o su familia, o alguna otra pregunta o preocupación que puedan tener durante el año escolar, o si simplemente necesitan hablar con alguien. Estudiantes de doceavo grado, estaremos hablando sobre sus planes para asistir a la universidad y sus planes después de la escuela. Es un comienzo de año escolar muy diferente y estoy aquí para ayudarles de cualquier y en cualquier forma. Por favor, contáctenme y cuídense.